Me agarraron y me quitaron, me despojaron del motor del hermano mío, un gato 110, dos modernos, dos mil veintiuno, y se me llevaron ocho mil pesos, un iPhone 7 Plus y la cajita del internet que estaba trabajando. Ellos me pusieron la ubicación de que yo tenía que buscar un pedido y lo pusieron en el medio del veintedero y cuando yo me vine a dar cuenta, yo vine a retroceder y ellos me vieron por ahí más para que yo me estaba retrocediendo y me cayeron atrás y me interceptaron uno con una pistola, se me frenó adelante y los otros me redondearon y me quitaron el motor y todo mi documento.